Y nos estamos reencontrando con las noticias agropecuarias aquí en primer plano. En este viernes 19 de marzo le contamos que en esta semana también hubo tres jornadas de ventas de lanas en Australia. Y de acuerdo a lo que nos informan los analistas de mercado del Secretario Uruguayo de la Lana, en la primera jornada de comercialización se registró una leve baja en los valores. El indicador disminuyó para ubicarse en 9 dólares con 98 centavos por kilo base limpia. El dólar australiano se mantuvo sin cambio con respecto a la moneda norteamericana. La oferta fue de 20.404 fardos, se vendió el 83.9% de la lana ofertada. Todas las lanas registraron bajas que se ubican entre un 3.7%, las de 28 micras, y un 1.4% menos las de 19 micras. El segundo día el indicador de mercado del Este disminuyó para ubicarse en 9 dólares con 88 centavos por kilo base limpia. El dólar australiano disminuyó respecto a la moneda norteamericana en 0,773. Se ofrecieron 16.516 fardos y se vendió el 85.5%. La mayoría de las categorías registraron bajas, hubo solo dos categorías de lanas gruesas que registraron subas. El tercer día, ayer jueves, el indicador aumentó para ubicarse en 10 dólares por kilo de base limpia. El dólar australiano se fortaleció con respecto a la moneda norteamericana en 0,783. La oferta fue solo en Melbourne y se ubicó en 11.489 fardos, de los cuales se vendió el 78.4%. Las lanas registraron subas que se ubican en un 1.3%, las lanas de 18, de 21, 22, 28 y 30 micras. Y un 0,8% más las lanas de 16 micras y media de 17 micras. Las lanas de 21 micras aumentó a 9 dólares con 96, esto es un 1.3% más. Y las lanas de 28 micras aumentaron a 4 dólares, esto es un 1.3% más también. Los remates van a continuar ahora la próxima semana y se anunciaron ya 46.578 fardos, seguramente distribuidos los días martes y miércoles de la próxima semana. Y en estos días se supo de un negocio de lana merino, muy fina, producida en la estación experimental de la Facultad de Agronomía de Salto, aquí en la zona de San Antonio. Se trata de lanas de dos zafras de borregos y adultos cuya finura varía entre 16 y 18 micras. Fueron más de 3.400 kilos que se vendieron a 9 dólares con 65 centavos por kilo de vellón, más un dólar el kilo de subproductos. En la estación experimental de la Facultad de Agronomía se trabaja con una majada muy especial de merino australiano con reproductores importados y semen de carneros afinadores, lográndose afinar la lana, mantener un largo muy importante de mecha, un muy buen color también, y eliminar, por ejemplo, los parásitos gastrointestinales a través de la selección que se ha ido formando de ese núcleo especial de merino australiano. Esta lana fue con destino a Europa y si bien no se dijo qué lugar, se estima que puede ser Italia o Alemania, seguramente en Italia para la confección de ropa muy fina. Y si es en Alemania puede ser para los asientos de los aviones internacionales o puede ser para los autos de alta gama también. Y en lo que tiene que ver con el secretario uruguayo de la lana, nos hicieron llegar información sobre las exportaciones del rubro ovino del periodo marzo 2020 a febrero 2021, un año móvil que se considera. Y si se analizan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, la lana peinada disminuyó en valores corrientes y en volumen. La lana sucia registró bajas en volumen y en valores corrientes. La lana lavada disminuyó en valor y en volumen. China disminuye las compras, aunque se mantiene como líder en lana sucia y lavada, mientras que la lana peinada tiene como principales destinos Alemania e Italia. En cuanto a la carne ovina, aumentó sus exportaciones en valor y volumen, siendo China el principal mercado destino en términos de valor y de volumen. Son datos en comparación con marzo de 2019 a febrero de 2020. Y el ganado gordo se estabilizó y corrigió las referencias de hace una semana atrás. El precio de las haciendas gordas con destino a faena se estabilizaron en esta última semana, según quedó presentado en la tabla de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganados de nuestro país, tras su reunión de precios realizadas en forma virtual. El ganado gordo especial de exportación, el novillo que estamos hablando, corrigió un centavo de dólar, quedando en 3 dólares con 58 el kilo, mientras que el novillo de abasto quedó en 3 dólares con 54. La vaca gorda quedó en 3 dólares con 37, perdiendo también un centavo, mientras que en la vaca y llona mantuvo su referencia promedio en 3 dólares con 46. Y dicen los consignatarios, con muy buen nivel de faena y demanda mejor posicionada, la oferta dependiente del clima presiona sobre los precios, fue el comentario de la semana. Para los ovinos, el mercado se mantiene con poca oferta, acuerda a la época del año, y una demanda activa que se afirma en los valores. Y queremos compartir con ustedes también, les anunciábamos la semana pasada, el viernes concretamente, en el local de exposiciones de la Asociación Agropecuaria de Salto, se cumplió el Día del Merino. Los primeros lugares fueron para Cabaña de los Arrayanes, con los dos mejores ejemplares de la muestra. La Cabaña de los hermanos Álvaro y Alfredo Frost, llegó 13 veces a ganar con este triunfo, el mejor merino campeón de este Día del Merino en nuestro país, y 17 veces va ganando ya el mejor lote de la muestra. Fue el ingeniero agrónomo José Francisco Ramos y Federico de Brun, quienes debieron calificar los ejemplares de esta vigésima edición del Día del Merino, de la que participa el Secretario Uruguayo de la Lana, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por supuesto, la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, y también la gente del CRILU, que es el consorcio regional de lana ultrafina. Los carneros que ocuparon los primeros lugares en la calificación fueron destacados como ejemplares de punta y que están en condiciones de competir en cualquier parte del mundo. El mejor ejemplar de la muestra fue elegido por los datos que posee y que lo hace el mejorador de rendimiento, mejorador de peso del cuerpo y con un destacado vellón. Por la cantidad de lana que tiene, por el largo del tiro de mecha y por el color, además, que han presentado estos ejemplares. Tras la jura, se vendieron 18 reproductores de la muestra en 871 dólares de promedio. El mejor carnero de la muestra se colocó en 2.600 dólares, lo adquirió un productor de Artigas, conjuntamente con gente de Brasil. El segundo mejor carnero también se vendió, pero se pagó mejor que el anterior, 3.000 dólares, que fue el precio máximo que se logró en esta venta. Y después, sí, fue muy selectiva la compra. El tercer carnero mejor de la muestra se vendió en 2.300 dólares y después se comercializaron dos carneros en 600 dólares. Se vendieron varios ejemplares del consorcio regional de innovación de lana ultrafina, el crilo que le decíamos, entre 800 y 400 dólares. Dos carneros MO con control de esquila y doble tatuaje, en 380 dólares y dos carneros sin datos, en 380 dólares también. Fueron las ventas que se llevaron a cabo en el Día del Merín, una raza que se impone en todo el mundo y que en Uruguay está muy destacada por la calidad y la genética que se ha logrado a través de los años. Y esto ha sido todo por esta jornada. Les tenemos que decir también que se viene desarrollando muy bien la vacunación contra la fiebre aftosa. Los días lunes y viernes, entre las 8 y las 13 horas, la 1 de la tarde, se entregan dosis en el local de exposiciones de la Asociación Agropecuaria de Salto, esto es en el hipódromo, para facilitar lugares abiertos, hay sombra, hay mucha comodidad para estacionar, para esperar, para esperar turnos. Se pide tapabocas, se pide que se guarde la distancia también. Por supuesto, después hay una serie de requisitos también. Deben llevar una conservadora con abundante hielo o refrigerante para mantener la cadena de frío de las vacunas contra la fiebre aftosa. Tarea que se está llevando a cabo también en el interior del departamento y que va a finalizar el próximo 15 de abril. Gracias por acompañarnos.